Hoy en Golpe a Golpe, este año hubo grandes combates y hoy repasamos lo mejor de este año. Floyd McWhether, Tim Bradley y Dani García tuvieron tremendas guerras este 2013 y son candidatos para ser el peleador del año. ¿Quién ganará el premio? El 24 de agosto Johnny González noqueó al entonces campeón pluma Abner Mares. ¿Es este el knockout del año? Le presentaremos los tres mejores cloroformos de este 2013. Mike Alvarado tuvo su revancha ante Brandon Ríos. Tim Bradley sobrevivió a la pegada del ruso siberiano y el chino hizo lo que parecía imposible. Estos son algunos de nuestros combates candidatos a la pelea del año. Con todo esto y más, ya comienza Golpe a Golpe por ESPN, lo mejor de 2013. Golpe a Golpe es presentado por Corona Extra, la cerveza importada número uno. Quiere celebrar ese extra que los latinos tenemos. ¿Qué tal amigos? Un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos, esto es Golpe a Golpe. Aquí estamos el campeón del mundo, Jorge Eduardo Sánchez, listos para platicar con ustedes acerca de este 2013. Lo mejor del año, hay muchos combates de los cuales vamos a hablar, peleadores, ya sabe, la pelea del año, la sorpresa del año, el entrenador del año, cualquier cantidad de premios. ¿Quién mejor que Juan Manuel Várquez? Un campeón del mundo, cuatro títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes y buscando hacer historia en el 2014. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal, Jorge? Me gusta saludarte, gusto saludarles. Y como es costumbre, ustedes semana con semana, pues hablando de peleas importantes, hablando de grandes rivalidades, hablando de grandes adversarios arriba de cuadrilátero. Yo creo que ese 2013 dejó grandes sorpresas, grandes victorias, grandes peleas, así como los aficionados desean ver espectáculo semana con semana. Sin duda, mucha gente piensa que le fue mal al boxeo en 2013. Ponga atención en estos próximos 60 minutos y ya verá completamente todo lo contrario. Por cierto, si usted desea participar, ingrese a ESPN.com y emita su voto. Estas no están decididas, estas ternas, estos candidatos a los premios a lo mejor del año, así que su voto es valioso, muy valioso para nosotros. Vamos a comenzar con la sorpresa del año. Aquí está una de las candidatas, Donito Donaire ante Guillermo Rigondó. Bueno, Cuba ante Filipinas, uno pequeñito, muy técnico, ante uno grande para la división, con mucha pegada. Al final, Rigondó le dio una lección de boxeo a Nonito Donaire cuando muchos no lo esperábamos así. Yo me incluyo ahí, yo pensé que iba a ganar Donaire, quedé gratamente sorprendido al final del trabajo que hizo Rigondó. Simplemente un trabajo de cirujano, y para ser la más difícil, Juan, de neurocirujano. Sí, un trabajo manejando muy bien la inteligencia, manejando muy bien el boxeo, manejando muy bien el cuadrilátero, los contragolpes en la manera perfecta. Y Nonito Donaire no supo qué hacer, es un peleador técnico, pero bueno, Guillermo Rigondó es un peleador de velocidad, un peleador mostrando la combinación entre técnica, velocidad y boxeo, y yo creo que una sorpresa muy, muy, muy importante para Rigondó y para la afición también. Sí, se fue a la lona Rigondó ya en los últimos episodios, pero el cubano siempre tuvo control del combate, llegó a lastimar inclusive a Donaire, ahí con esa izquierda le revienta el hueso orbital, inclusive Donaire simplemente salió a protegerse ya en los últimos episodios, a cuidar el no ser noqueado, pero Rigondó en un nivel superlativo, una demostración fantástica de boxeo, y claro, el chacal aspira a la sorpresa del año, mire usted esta, en diciembre, Marcos Maidana ante Adrian Bronner, el favorito Bronner, si no, no habría sorpresa, al final Maidana se queda con el triunfo y lo hace con categoría, le pasó un huracán, una tormenta por encima a Adrian Bronner. Sí, inesperada la victoria por parte de la afición de parte del chino Maidana, yo creo que la afición esperaba y pensaba que iba a ganar a Adrian Bronner por la técnica, por el boxeo, por lo difícil que es conectarle golpes y lo vimos, yo creo que por eso están las sorpresas del año, el chino Maidana haciendo muy bien las cosas, conectando golpes desde todos los ángulos, con gran potencia, yo creo que es una gran sorpresa. Sin duda una gran sorpresa y pidiendo tiempo Bronner quejándose, quién sabe de qué cosa. Otra sorpresa y grande, eran muchos años para Chris John defendiendo el título pluma de la AMB, de la OIV, que bueno, ni al caso mencionarlo, no está reconocido como uno de los cuatro organismos con calidad en el mundo boxístico, pero Chris John pierde ante Zimpiwe Betieka, el sudafricano, le quita el invicto, es su primera derrota oficial en 15 años como profesional, e inmediatamente anuncia el retiro el dragón indonesio Chris John. Esa fue una gran sorpresa. Así que aquí están las candidatas para sorpresa de 2013, la de Rigondó, la de Maidana y la que decíamos de Betieka sobre Chris John. El año pasado también se dio una enorme en Asia cuando Ponsa Gleck, Woon Jong-Kam, pierde su título mundial y su largo reinado. Entonces yo le pregunto a Juan Manuel Márquez, llega la hora de la verdad, usted puede votar, recuérdelo, ESPN.com, ahí están las ternas, las candidatas. ¿Para ti, Juan? ¿La sorpresa del año? Las tres fueron sorpresas, pero para mí la gran sorpresa fue la del chino Maidana frente a Adrian Bronner, donde se esperaba una pelea difícil para el peleador argentino. El estilo de Adrian Bronner se le iba a complicar al chino Maidana y yo creo que lo hizo bien el peleador argentino tirando combinaciones de golpes a velocidad con bastante potencia, donde no pudo hacer nada a Adrian Bronner. Yo creo que para mí está la sorpresa del año. En el boxeo todo el mundo le puede ganar al que sea, eso es lo interesante, lo importante del boxeo profesional. No estamos demeritando a nadie, ni mucho menos, simplemente Rigondó hizo el trabajo ante Nonito Donaire, pero me parece que estaba mucho más cerca de conseguir una victoria Guillermo Rigondó que de hacerlo Marcos Maidana. Así que yo voy a coincidir con Juan Manuel Márquez. Yo creo que Maidana dio la gran sorpresa en el 2013, iba como víctima, iba a enfrentar a un peleador invicto, ya campeón del mundo en tres divisiones diferentes, no la llevaba nada fácil. Maidana había pasado problemas en el pasado ante Amir Khan y ante Devon Alexander y terminó arrasando en el cuadrilátero a Adrian Bronner. Así que para nosotros la sorpresa del año es Marcos Maidana. Es un reconocimiento a su gran triunfo, una gran labor, tremendo triunfo. Así cerramos este primer segmento. Así cerramos, yo creo que un gran triunfo por el chino Maidana, ganado y yo creo que lo hizo bastante bien arriba del cuadrilátero, sorpresa para Adrian Bronner también. Humildad para la esquina de Adrian Bronner y felicidades al pueblo argentino. Pausa, enseguida regresamos, hay más. Al regreso, prospecto del año. Hay varios, hay varios y está duro. Vamos a comenzar este segmento con el prospecto del año. Hay unos muy interesantes, muy jóvenes y hay otros también igual de interesantes, pero ya no tan jóvenes. Mire usted, José Ramírez de los Estados Unidos está 7-0, Oscar Valdés, el mexicano, está 7-0, Félix Verdejo de Puerto Rico está 9-0, Vasil Lomachenko de Ucrania, ahí dice 1-0, en realidad tiene ya otro tipo de combates, quizás mucha más experiencia. Va contra Orlando Salido por un título mundial próximamente. Y Su Xi Ming, el chino veterano en el amateurismo, ante ahora la posibilidad de seguir brillando en lo profesional con marca de 3-0. Aquí está José Ramírez, el exolímpico, mantiene récord invicto, 5 han sido por la vía del knockout. Tiene buenas habilidades, Juan, pero vive en una generación muy difícil, al lado de Verdejo y Oscar Valdés. Sí, tiene muy buenas habilidades, pero bueno, estando al lado de Verdejo y Valdés va a ser difícil para este peleador mexicoamericano, posiblemente. Y bueno, yo creo que tiene la oportunidad también, pueden ser muy competidas estas divisiones también y son grandes peleadores que están pasando de lo amateur a lo profesional. Oscar Valdés, el peleador mexicano, es espectacular, se mantiene 7-0. Y Félix Verdejo, quizás el gran favorito de esta categoría, porque debutó en diciembre de 2012, se mantiene invicto hasta la fecha, su última exhibición en Macau fue extraordinaria, maravillosa, técnicamente es un muchacho impecable, tiene carisma, es la gran bandera del boxeo puertorriqueño ahora mismo. Otro, ucraniano, Vasil Lomachenko, pocos combates en el ámbito profesional, pero es un candidato potente para ser campeón del mundo, inclusive ya pronto, Juan. Sí, también Lomachenko ha demostrado muy buenas cosas arriba de cuadrilátero, un peleador muy de mucha presión, pero de pegada también contundente. Sí, y quizás este es el más débil de todos, 1.300 millones de habitantes en China y están apostando por un peleador muy exitoso en el amateurismo, pero que ha dejado mucho que desear en lo profesional. Sí, que hay gran diferencia entre las peleas amateur y las peleas profesionales y que ha dejado mucho que desear en el ámbito profesional y esperemos que mejor. Está entrenando con un gran entrenador como lo es Freddy Rose y bueno, yo creo que espera la gente y yo creo que el mismo entrenador que mejor es Sui Ming. Sí, bueno, entonces ahí están los candidatos para el mejor prospecto de 2013. Se ve compleja la categoría porque hay mucho de dónde echar mano. Realmente, y a fuerza de ser sinceros, creo que la contienda está entre Félix Verdejo y Óscar Valdés, salvo su mejor opinión. Sí, Lomachenko es muy importante, tiene grandes condiciones, facultades, habilidades, es próximo campeón del mundo, así lo vemos a la distancia. La lleva difícil con Orlando Salido, ya veremos. Sui Ming trae un aparato mercadológico atrás muy importante y esos 1.300 millones de habitantes, por supuesto que pesan. Yo creo que la contienda está entre Óscar Valdés y Félix Verdejo. ¿Qué piensas, Juan? Sí, yo me incluyo también igual por el peleador mexicano y el peleador puertorriqueño. Han demostrado muy buenas cosas, muy buenas cualidades arriba del cuadrilátero y para mí, lo personal, me voy por el mexicano, por Óscar Valdés, que ha demostrado muy buenas cosas en el terreno amateur y que ahorita viene demostrando también grandes cosas e importantes también en el terreno profesional. Yo creo que estoy con el mexicano, que aparte se ha visto y se ha dado muy buenas peleas, pero no ha habido oposición, también que es un punto importante. Para Verdejo lo mismo, pero se les ve muy bien. Esos peleadores hay que irlos cuidando para que después el día de mañana sean grandes peleadores y den grandes triunfos cada quien para su país. Van muy bien técnicamente, los dos son impecables. Es más explosivo Óscar Valdés, quizás sea más espectacular. Pero el puertorriqueño Félix Verdejo, me parece, tiene más técnica, es un peleador más grande, tiene una talla diferente. Es diferente técnicamente. Valdés es una maravilla, es un noqueador tremendo. Yo voy a diferir de Juan Manuel, pero vamos a preguntarle directamente a Juan Manuel. ¿Por qué y en dónde radica tu elección sobre Óscar Valdés, Juan Manuel? Óscar Valdés es un peleador que va ajustando conforme pasen los episodios de cada una de las peleas. Si tiene un rival que lo está presionando, él hace muy buenas cosas moviendo la cintura y tirando combinaciones de golpes a velocidad y con potencia en los mismos. Y yo creo que Verdejo haciendo lo mismo, gran peleador técnico, pero ha habido que lo han presionado, ha habido peleadores que lo han presionado, pero sin técnica, que lo han presionado nada más así por presionarlo. Lo vimos en su última pelea haciendo grandes cosas. Yo creo que los dos son grandes peleadores, pero yo me equino a Paul Valdés porque es un peleador que sabe ajustar, es un peleador que van pasando los rounds y depende del rival que salga en cada uno de los mismos. Es un peleador que sabe ajustar y sabe moverse arriba del cuadlátero cuando lo presionan o cuando él tiene que presionar. Es por eso que me inclino por Valdés. Y Verdejo es un gran peleador, como te digo técnicamente hablando, pero no le ha tocado un peleador que lo presione como le han tocado peleadores a Óscar Valdés. Bueno, yo me voy a quedar con Félix Verdejo porque también tiene un récord invicto, porque tiene una buena cantidad de knockouts, porque cada vez luce mejor. No ha dado un paso hacia atrás en ningún momento, Félix Verdejo. Y también le voy a decir por qué. Porque sería muy injusto dejar afuera a Óscar Valdés o a Félix Verdejo en esta categoría. No se vale compartir el premio, así que usted lo va a decidir a través de la red, del internet. Ahí que ellos decidan. Ahí están Valdés y Verdejo. Tú te quedas con Valdés, yo me quedo con Verdejo. Reitero, Juan, los dos merecen el premio. Sería muy difícil y muy injusto dejar a uno afuera. Sí, lógicamente. Yo creo que los cuatro merecen el premio. Los cuatro se mueren arriba de cuadrilátero. Los cuatro hacen lo mejor que se pueda arriba del mismo. Pero yo creo que entre Verdejo y Valdés está esta nominación. Y yo creo que la mejor opinión es de la afición. Exactamente. Bueno, vamos a dejar este segmento, no sin antes, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho aprecio, sobre todo recuerdo para sus desempeños en el boxeo profesional, pues precisamente hacer memoria de los que nos dejaron en este 2013, que no fueron pocos. Una buena cantidad de peleadores nos dejaron en este 2013 de ex campeones. Fuerte abrazo a sus familias que encuentren el consuelo muy pronto. Ha sido un año difícil en ese sentido. Así que nuestro abrazo a sus familias y nuestro reconocimiento a las carreras de estos tremendos peleadores. Descansen en paz todos aquellos que perdieron la vida en 2003. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en el ring de Golpe a Golpe. No podríamos estar en un mejor lugar porque vamos a revisar los mejores knockouts del año. Y hubo varios, ¿eh? Muy, 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 varios de knockouts del año, pero vamos a ver tres y posible, ¿por qué no cuatro? Con el knockout que le puedo aplicar, Jorge, aquí en el ring de Golpe a Golpe. A cuidarse, entonces. Vamos a revisar el primero, a ver qué le parece. A ver que las chispas que salen de los puños de Adonis Stevenson, el haitiano canadiense, es impresionante. Y lo hace ante tremenda oposición, ante Chad Dawson. Fue una zurda que le cae cerca de la oreja y descontrola a Chad Dawson, Juan. Sí, una zurda bastante buena, bastante poderosa por parte de Stevenson, donde parece ser que lo agarra como a contragolpe. Lo agarra bien y de ahí mismo le tira al mismo tiempo la izquierda entre curva y recta. Y directamente entre la quijada y la cien, donde Chad Dawson se fue prácticamente noqueado. No pudo recuperarse. Yo creo que un muy buen knockout para Stevenson. Y además fue arrancando la pelea en el primer round inmediatamente. En el primer round, cuando estamos en ese tipo de pesos y estamos en este tipo de rivales, no puedes confiarte. Las sorpresas están latentes. Entonces ahí viene esa derecha por parte de Dawson y el contragolpe de Stevenson muy bien llevado a cabo. Un golpe bien practicado, un golpe bien conectado, pero sobre todo un golpe donde Chad Dawson ya no pudo reaccionar, ya no se pudo levantar. Y por lo tanto esa pelea termina en el primer episodio. La potencia de los pesos, ¿no? Sí, yo creo que la potencia de los pesos y aparte la manera que lo conectó, la manera de hacerlo muy bien y al contragolpe haciendo bien las cosas de Stevenson. Era de tus favoritos, ¿no? Sí, mis favoritos. ¿A dónde, Stevenson? ¿A dónde, Stevenson? Vamos a revisar otro. Mire usted las opciones que hay por delante. Hay combates que terminaron a la brevedad. Este es de dar miedo. El abejón fortuna, el peleador dominicano ante Miguel Zamudio. Una izquierda brutal. Impresionante. Al contragolpe también, ¿eh? Al contragolpe a la derecha y subiéndose con la mano izquierda, ¿eh? Muy, muy similar al knockout de Stevenson sobre Chad Dawson. Lo mismo, lo mismo de la guardia zurda al contragolpe y subiéndose con esa mano izquierda entre curva y recta. Una gran potencia. Haciendo esto y al mismo tiempo tirando. Yo creo que un gran error por parte de Zamudio. Tirar la derecha sin regresar rápido. Puede regresar, pero tienes que girar el hombro. Subirla y cubrirte con el hombro. Cuando te cubres con el hombro es muy difícil que te puedan contragolpear y girar rápido la cintura. Pero bueno, si te cubres con el hombro lo puedes hacer de esa manera. Entonces ya estás cubierto. El golpe se va, no a la quijada, sino se puede ir a la cien o se puede ir de roce. Pero ahí Zamudio cometiendo un error, bajando la guardia prácticamente y dejando la quijada desprotegida. Donde el peleador se va sucumbido por el knockout. Pero es un knockout tremendo, ¿eh? Es de los peores que he visto, Juan, de un solo golpe. Sí, de un solo golpe y Fortuna haciendo muy bien las cosas. Manejando muy bien el contragolpe y sobre todo la gran potencia y muy bien conectado la trayectoria del golpe. Es un knockout de dar miedo, de susto, de terror. Vamos con uno más. Uno también que llamó poderosamente la atención por el nivel de los dos peleadores. Pues técnicamente este es una preciosura lo que hace Johnny González técnicamente. Porque engaña a Abner Várez como que viene un gancho al hígado, sube la mano y lo termina mandando al piso. Ahí no terminó el combate oficialmente. Pero realmente ahí se acabó la pelea, Juan. Ahí se acabó la pelea. No se pudo reponer a Abner Várez después de ese gancho de izquierda muy potente. Abner Várez quiso recobrar, pero bueno, ya fue tarde. ¿Cómo fue, Juan? A Johnny González siempre manejando la distancia. Johnny González es un peleador de brazos largos. Entonces entra moviendo la cintura, entra agachándose para tirar un gancho al hígado, donde viene la finta. Abner Várez lógicamente baja el codo y el brazo para poderse cubrir el gancho al hígado, el cual no fue lanzado. Entonces se lo sube. Baja Abner Várez el codo para poder cubrirse ese gancho. Pero sube el gancho Abner Várez, lo conecta perfectamente bien con una potencia, sobre todo por el estilo del golpe, la distancia, la forma de poder mover los hombros. El gancho, la trayectoria perfecta, una trayectoria curva como lo indica. La escuadra. La escuadra, como lo indican en el boxeo. Es por eso que también iba con una gran potencia. Y Abner Várez ahí pierde la pelea porque se paró lastimadísimo. Sí, te iba a preguntar si habías tenido algún knockout de ese tamaño, pero ya me acordé que sí. El año pasado. El año pasado. Yo creo que fue el knockout del año. El round del año. Pero aparte de ese de Manny Pacquiao, ¿habías knockado a alguien así, Juan? Noquea. Con esa explosividad. Recuerdo muy bien, noquea a este peleador Johnny Walker. En el primer episodio, un knockout también muy bueno, tirando combinaciones de golpes, sorprendiéndolo con una finta, igual con un gancho. Se va la lona. Fui por él, lo busqué, viene una derecha y knockout en un round. Sí, sí, sí lo he hecho y fue a este peleador Johnny Walker. Bueno, ahí está el knockout del año. Vamos a ver por quién se decanta Juan Manuel Várquez. Porque fueron tres especiales. Uno muy rudo, el de Fortuna. Y el otro por el nivel de los dos peleadores también de mucho valor. ¿Por cuál te decantas, Juan? Yo me inclino por el de Stevenson frente a Dawson. Un casi peleador espeso, semicompleto. Por la forma en que ejecutó Stevenson el contragolpe. La forma en que conectó el mismo. Donde ya lo vimos, tira a la derecha, contragolpea. Y hace muy bien el movimiento de cintura. Y lógicamente la trayectoria del golpe. La trayectoria y movimiento de hombros, de cintura. Yo me inclino por eso. Adonis Stevenson. Adonis Stevenson frente a Chad Doso. Bueno, yo me voy a quedar con el de Johnny González ante Abner Várez. Porque simplemente el nivel de los dos peleadores fue una gran sorpresa que terminara esa pelea en apenas un par de rounds. Y Johnny González le metió esa mano que ya estábamos revisando con atención con Juan Manuel Várez. Tres veces campeón del mundo. Tres títulos mundiales para Abner Várez. Realmente nadie esperaba que esa pelea terminara así. Si iba a haber knockout, al menos que desarrollaran algunos episodios por delante. Pero sorprendió a todos la manera de conectar de Johnny González y la manera de irse a la lona de parte de Abner Várez. Yo me quedo con ese knockout de parte de Johnny González. Y la mención especial para lo que hizo Fortuna en viernes de combate es porque fue una salvajada de impacto, Juan. Sí, yo creo que los knockouts del año, los prospectos del año han sido muy buenas selecciones. Y como lo hemos dicho, usted tiene la mejor de ella. Emita su voto. El ring de golpe a golpe. Al regreso. Vamos a revisar lo mejor del año que incluye entrenadores muy especiales. Barry Stein, Robert García, Joel Díaz y varios más. Sentado por Corona Extra. La cerveza que como tú tiene algo extra. Corona Extra. Refresca como somos. Momento de revisar al entrenador del año. Hay varios personajes muy importantes. Honestamente son los mismos de siempre, salvo alguno que empieza a colarse por ahí. Freddy Roach que trae a Pacquiao y Provodnikov. Robert García, Gradovich y Maidana, entre otros. Nacho Bernstein a Márquez, a Johnny González. Ángel García, a Daniel García y Joel Díaz, a Timothy Bradley. Son cinco. Por supuesto la baraja de entrenadores es mucho más amplia, pero estos son los más exitosos. ¿Qué te parece, Juan, lo que ha hecho Freddy Roach para mantenerse vigente? Yo creo que muy bien, ha trabajado de una manera buena con sus pupilos. Lo ha hecho incluso regresar a Manny Pacquiao después de ese knockout, ganándole a Brandon Ríos. Yo creo que ahora Robert García haciendo bien las cosas también. Hay muy buenos entrenadores en esta ocasión. Es muy difícil escoger al mejor entrenador. Yo creo que todos han sido muy buenos. Haciendo bien su trabajo Robert García con su hermano. Con Brandon Ríos quizás no le dio muy buenos resultados. Pero bueno. Maidana. Maidana también. Pero Robert García haciendo bien las cosas como entrenador. Y lógicamente uno como peleador tiene que poner también de su inteligencia, de su experiencia sobre el rin. Háblanos del tuyo, Juan, de Nacho Beristán. Nacho Beristán es un gran entrenador que su tanto tiempo en la carrera como entrenador en el boxeo le ha dejado muy buena experiencia. Él sabe los puntos finos y los puntos exactos en cada uno de los peleadores. Y yo creo que también haciendo bien las cosas. Y el señor Ángel García que trae a Dani García no solamente lo ha hecho un magnífico peleador, sino que también cubre la parte de la promotoría y calentador de combates. Hace su trabajo a las mil maravillas. Este señor Ángel García ha tenido un gran 2013. Otro más. Joel Díaz. Que bueno, lleva tremendo mérito el mexicano porque trae a Timothy Bradley. Que bueno, es un peleador que oficialmente se mantiene invicto. Y lo más importante de todo, Juan Manuel, es que lo ha arropado no nada más como un deportista, sino como un familiar. Porque ha dicho, en el momento en que Bradley presente problemas físicos, por algún golpe, alguna conmoción cerebral, yo aviento la toalla, a mí no me importa nada, dice Joel Díaz. Ha crecido la relación manager-peleador. Ahora son muy buenos amigos. Yo creo que también es un punto importante para llevar las cosas bien entre entrenador y peleador. una relación muy, muy, muy buena. Entonces se sienten cobijados y se sienten apapachados. Y yo creo que no hay mejor cosa para que el peleador, en este caso Bradley, haga muy bien las cosas en el entrenamiento y sobre todo en el cuadrilátero. Un par de cosas antes de escoger a nuestros ganadores. Así como entró el año pasado, así salió. Virgil Hunter. Mucha gente ya no se acordaba. Virgil Hunter. Y la segunda. Robert García tiene muy poquito como entrenador. Y mire usted, el año pasado, el entrenador del año, hoy otra vez peleando la categoría, ha crecido muchísimo Robert García. Por supuesto que se va a equivocar, porque si no, ¿cómo aprende? Pero ahí la lleva, ¿eh? Sí, ha adquirido gran experiencia. No se hablaba mucho en hace dos años, prácticamente dos o tres años, no se hablaba mucho de Robert García. Ha dado el brinco, ha aprendido, que es un punto importante. Yo creo que ha aprendido de las victorias, ha aprendido de las derrotas. Y yo creo que Robert García podrá ser el entrenador del año en los años siguientes. Pero para mí, el entrenador del año ahorita no es porque sea mi entrenador, sino porque sabe leer bien los combates, sino sabe llevar bien los entrenamientos a cada uno de los peleadores que están en el gimnasio, Nacho Beristain. El mismo cada año. El mismo cada año. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha hecho bien las cosas. En la pelea frente a Johnny González ante Abner Márez, supo leer bien Nacho Beristain el estilo de Abner Márez. Se notó la forma en que trabajó. Y yo creo que si esta pelea hubiera durado más episodios, Nacho Beristain sabe ratificar y sabe ir mejorando conforme pasen los rounds. Y yo creo que hubiera hecho mejor las cosas frente a Johnny González. Que te hubieran dado oficialmente la decisión ante Bradley sería incuestionable Nacho Beristain. Yo creo que ya no es culpa de Nacho Beristain. Simplemente él hace su trabajo, lo hizo bastante bien. Y como te digo y repito, Nacho Beristain, para mí, el entrenador del año, que los demás han sido muy buenos, que lo han demostrado también con su trabajo, pero yo me quedo con Nacho Beristain. Yo me voy a quedar con Ángel Díaz, el entrenador de Dani García. Dije Ángel Díaz, no, es Ángel García. Díaz es Joel, el entrenador de Bradley. Me quedo con Ángel García. Por esa bipolaridad en su personalidad, por esa dualidad, no es nada más el entrenador de su hijo. Ha sabido separar perfectamente las cosas. No es fácil tener al hijo como peleador profesional. Lo ha llevado a las mil maravillas. Dani García ha crecido mucho. Se está metiendo poco a poco al top ten, libra por libra, y está empujando Dani García. Pero aparte, la otra parte de su personalidad es la que llama mucho la atención, calienta muy bien los combates, es un hablador de primera, y aparte lo sustenta con el éxito que consigue su hijo. Para mí es Ángel García. Ahí está Nacho y Ángel García. Usted decide, ya sabe. Pausa. Regresamos. ¿Estás disfrutando de golpe a golpe? Síguenos en Twitter y Facebook. Y mándanos tus comentarios. Representado por Corona Extra, la cerveza que como tú tiene algo extra. Corona Extra, refresca como somos. Llegamos a una de las categorías estrella del boxeo, el peleador del año. ¿Quién tiene el mejor desempeño en el 2013? Vamos a revisar a los candidateados. Floyd McWeather Jr., victorias ante Robert Guerrero y Saúl El Canelo Álvarez. Timothy Bradley, victorias ante Provodnikov y Juan Manuel Várquez. Gennady Golovkin, victorias en términos generales porque le hacen falta los rivales, los nombres. Dani García se impuso a Zapyuda y además hizo tremendo trabajo ante Lucas Matisse, el argentino. Guillermo Rigondó, victorias sobre Nonito Donaire y Joseph Acveco. Esos son los peleadores que están dominando el panorama. Juan Manuel Mayweather decidió ahora pelear dos veces al año y creo que hizo muy bien. Ahora se ve mejor. Sí, muy bien, todos muy buenos peleadores, todos de primer nivel y yo creo que el que ha hecho bien las cosas a mi punto de vista, Floyd Mayweather, ganándole al fantasma Guerrero, ganándole a un gran prospecto como lo es el Canelo Álvarez y yo creo que haciendo muy bien las cosas Floyd Mayweather, utilizando muy bien el boxeo, utilizando muy bien la experiencia, la velocidad, muy buenas combinaciones para poder obtener y como está catalogado ahorita el mejor peleador libra por libra. Sí, un fuera de serie Floyd Mayweather. Y ahora Timothy Bradley hizo dos defensas exitosas de su título welter de la OMB. Pasó las de Caín en el año. Primero muy duro, con lona incluida ante Ruslan Provotnikov y luego una pelea muy cerrada ante Juan Manuel Várquez. Pero el peleador norteamericano, por angas o manchas, o como se diga, sigue ganando combates y sigue sobre todo manteniendo el invicto, que es lo más importante. Sí, también haciendo muy bien las cosas Timothy Bradley en este año, haciendo una pelea muy buena frente a Provotnikov, donde prácticamente todos los rounds, los últimos seis o siete rounds se iban noqueados a la esquina. Pero bueno, a final de cuentas, un peleador con experiencia, un peleador que supo ajustar y un peleador que se llevó la victoria cerrada, pero se llevó la victoria. Y frente a tu servidor, yo creo que también una pelea difícil, una pelea igual cerrada, yo creo que llevándose muy bien el año Timothy Bradley, haciendo bien las cosas, su experiencia en cuanto en el cuadrilátero, su experiencia en cuanto a combinaciones de golpes y su velocidad, lo han sacado adelante. Y luego este señor Gennady Golovkin, que cuatro defensas exitosas lo candidatean precisamente para peleador del año, mostrando potencia, una fiera en el ring, que auténticamente Gennady Golovkin, de los más editados en el mundo del boxeo profesional. Luego está este muchacho, Dani García, que ha hecho gran trabajo, ha retenido su título mundial de peso súper ligero, AMB y CMB, ante Zab Yuda y Lucas Matisse. No tanto el crédito por Zab Yuda, porque sabemos lo que representa Zab Yuda, un peleador zurdo, veterano, pero quizás no en su mejor momento, pero Lucas Matisse sí, inclusive para muchos favoritos, para vencer a García, y terminó haciendo gran trabajo Dani García. Y luego está el chacal cubano, Guillermo Rigondó, Juan Manuel, que ha venido creciendo poco a poco, ha venido trasladando lo que hizo en el olimpismo al boxeo profesional, y le ha ganado al que le pone en el frente. Se hace muy bien las cosas, el chacal Rigondó, peleador cubano, de un estilo difícil, de un estilo prácticamente, no mucha técnica, pero yo creo que es un peleador de estatura baja, pero de brazos largos. Yo creo que también es un punto muy importante, es un punto en el cual Nonito Donaire no le pudo conectar golpes de potencia, por su estatura, un peleador que sabe manejar bien la distancia, por los brazos largos que tiene, que sabe penetrar la guardia de rival, ganándole a Nonito Donaire también, y ganándole a Joseph Abeco, yo creo que dos grandes victorias, Rigondó también está ahí, en esta opción de los peleadores del año, y haciendo muy bien las cosas en este 2013, y el peleador cubano. Sí, hay muy buenos elementos, ahí hay de donde escoger, por supuesto, yo creo que independientemente de las habilidades de cada campeón, de cada elemento candidato para ser peleador del año, lo que termina por darles el premio, son los rivales Juan. Sí, son los rivales, siempre un peleador se caracteriza por dejar todo arriba del ring, pero sobre todo el rival que uno enfrenta, y el rival como se desarrolle la técnica de boxeo, la forma de pelear en el cuadrilátero, es por eso que se escoge el peleador del año, también la oposición que tengas, y la forma que hayas ganado, yo creo que también son puntos muy importantes, y todos los peleadores que acabamos de ver están nominados como el peleador del año, pero yo creo que siempre va a haber un ganador en esos peleadores que están ahí. Sí, si quizás algunos se quedan fuera, no es posible alinear a todos, por supuesto, en los casos de Leo Santa Cruz, o Mikey García, pero sí me parece que aquí están los que deben estar, y el que tiene un caso muy sólido es Timothy Bradley, con victorias ante dos magníficos peleadores, un histórico como Juan Manuel Márquez, y Probotnikov que viene creciendo, bueno, ya está campeón del mundo, es Probotnikov. El problema es que Bradley sufrió, y sufrió mucho ante Probotnikov, fue una victoria, a final de cuentas, clara, auténtica, legítima, pero sufrió mucho, Rigondeau dio clases de boxeo en este 2013, Mayweather hizo lo mismo, solamente tuvo competencia, uno o dos rounds ante el Canelo, uno o dos rounds ante Robert Guerrero, y luego fue simplemente un concierto, de este magnífico artista contemporáneo, del boxeo profesional, me llamó la atención el término de Rigondeau, no tiene técnica, o no tiene gran técnica, dijiste Juan, ¿verdad no tiene gran técnica? No, yo no me refiero a que no tiene técnica, es un peleador que se basa más al boxeo de velocidad, es un peleador que pelea con la guardia abajo, que es un peleador que combina la técnica, con la velocidad y con los contragolpes, si no tuviera técnicas, sería un peleador del montón, sería un peleador que fuera nada más al frente, buscando los intercambios de golpes, un peleador que maneja y tiene técnica, sabe manejar su distancia, sabe manejar el cuadrilátero, sabe manejar los pasos laterales, a eso se le llama técnica, y sobre todo a la velocidad, y quitarse los golpes y contragolpear, también se le llama técnica, entonces Guillermo Rigondeau no carece de técnica, al contrario, él sabe combinar la técnica con la velocidad, la técnica con los movimientos, lo tiene todo, es un peleador muy completo, la hace falta arriesgar, en esta pelea de Rigondeau contra Agbeco, yo creo que el Chacal hubiera terminado posiblemente por knockout, si ejerce presión, ejerce presión, y parece ser que es lo que le hace falta un poco, para que la gente se interese, y el promotor yo creo que le ofrezca mejores bolsas, y por lo tanto mejores peleas. Ese es el problema de no gozar de la aceptación total del público, lo que quizás prive a Guillermo Rigondeau de ser el peleador del año, porque las condiciones boxísticas le sobran, simplemente me parece que ha sido un poco tacaño con el público, y con su público particularmente, Juan Manuel, porque es cierto, da la impresión de que solamente hace lo justo necesario, no más, para ganar sus combates, y si el otro no hace el trabajo, bueno, ya se le achacará sus problemas, o se le reclamará algo al rival, pero el que tiene el peso y la obligación, es el más habilidoso, el que tiene más facultades, y en este caso Rigondeau, ha quedado de ver un poquito en ese sentido, en este 2013, Juan. Necesita arriesgar, necesita arriesgar un poco más, necesita ser más competitivo en el intercambio de golpes, vaya, y eso, si lo lleva a cabo, yo creo que va a crecer dentro del boxeo, si sabe combinar la agresividad, sabe combinar la velocidad, con ser un poco más, un peleador más que arriesgue, yo creo que va a ser un gran peleador, y aparte va a convencer al promotor, y sobre todo va a convencer al aficionado, para que vaya a ver, y ganar mejores bolsas. Seguro que sí, ahí está la clave para Guillermo Rigondeau, vamos a ver si arriesga, él entiende que es un peleador veterano, y no quiere arriesgar, por supuesto, su carrera, quizás tan temprano en el boxeo profesional, porque no tiene mucho en el boxeo profesional. Y sobre todo el invicto. Claro, el invicto, y ahora su título mundial. Que cuesta mucho mantenerlo. Sí, es cierto, aunque no lo es todo. Así es. No, no lo es todo. Bueno, vamos a revisar con Juan Manuel, entonces, su ganador, ¿quién es el peleador del año, Juan, para ti? Para mí, Floyd Mayweather, es un peleador que hace ver arriba de cuadlátero las cosas fáciles, enfrentó al fantasma Guerrero, un peleador que venía, con hambre, un peleador que venía, quizás con la ilusión de ganarle Floyd Mayweather a justa, y prácticamente nada más le deja dos episodios, tres episodios al fantasma Guerrero. Yo creo que Floyd Mayweather lo ha demostrado todo arriba de cuadlátero, con velocidad, con experiencia, con preparación, y para mí Floyd Mayweather, el peleador del año, y ganándole al Canelo Álvarez, un peleador mexicano, que todos sabemos, que venía con todas las ganas de vencer a Floyd Mayweather, quizás dar la sorpresa del año le faltó, y yo creo que me quedo con Floyd Mayweather como peleador del año. Hubiera sido la sorpresa de la década, si hubiera ganado el Canelo. Y no de la década, de muchos años. Sí, yo comparto la decisión, la opinión de Juan Manuel Várquez, y vamos a coincidir en esta ocasión, en esta categoría, Juan Manuel y un servidor, con lo de Floyd Mayweather. Sí, se queda uno corto, cuando habla de Floyd Mayweather, en este 2013, simplemente ha hecho lo que siempre sabe hacer, defensa, no dejarse tocar, dominar al 100% a sus rivales, pero como decíamos, lo que le da el previo a Floyd Mayweather, es que tiene en frente oposición calificada, Robert Guerrero venía creciendo, venía con una magnífica racha, un peleador muy peligroso, con esa zurda, noqueadora, simplemente Mayweather no se dejó tocar, y le acabó dando una lección de boxeo. Ante Saúl El Canelo Álvarez, pues fue aún más notorio, la diferencia de niveles, lo tenía que probar, Floyd Mayweather, y terminó probándolo con creces. Gran desempeño, tremendo peleador, el mejor libra por libra, el peleador del año, Floyd Mayweather. Pausa, enseguida regresamos, hay más. La pelea del año, otra de las categorías estrella del boxeo profesional, la pelea del año, hubo varias, las vamos a revisar a continuación, todo depende, por supuesto, de las condiciones en las que se den estos combates, los niveles que sean parecidos, mientras más grande el nombre, mientras más en juego, más importante, por supuesto, la pelea. Brandon Ríos, ante Michael Barat, se dieron duro, Juan Manuel, ya se habían enfrentado, y a final de cuentas, pues es una de las candidatas, por el intercambio brutal. Sí, la candidata del año, estamos viendo que desde que sonó la campana, en el primer episodio, hasta el doceavo, no dejaban de tirar golpes, uno respondía, otro recibía, y viceversa, yo creo que, muy buena candidata, a la pelea del año, mostrando posición por parte de Ríos, igual Mike Alvarado, haciendo muy bien las cosas, y estamos viendo, los dos poniéndose mal, conforme pasaban los episodios, conectando combinaciones de golpes, con mucha potencia, muy buena pelea. Sí, en este combate, pues era la pelea revancha, ya Brandon Ríos, se había noqueado anteriormente, a Mike Alvarado, ahora Alvarado, sabía lo que tenía que hacer, Juan Manuel, tenía que alejarse, de los golpes, de poder de Brandon Ríos, usar más las piernas, utilizar más el espacio, en el cuadrilátero, metió manos muy pesadas, Mike Alvarado, también, ablandó a Brandon Ríos, Juan. Sí, haciendo muy bien las cosas, Mike Alvarado, ajustó, que era lo importante, para esta pelea, parándose al intercambio de golpes, donde no le convenía, pero bueno, pasó las de Caín, en los primeros episodios, con ese, con ese gancho de izquierda, por parte de Brandon Ríos, y haciendo bien las cosas, terminando con un gran triunfo, ganando y recuperando, el campeonato súper ligero. Sí, una pelea salvaje, con mucho intercambio, como bien decía Juan Manuel, ahí parados, uno frente al otro, enconchados, y cuando terminaba uno, empezaba el otro, su ofensiva, había contragolpes, se lastimaron mucho, una pelea sangrienta, de esas que llaman poderosamente, la atención todo el año, por eso está ahí de candidata, usted va a ir eligiendo, la que mayor le guste, la que mayor le acomode. Vamos a revisar la que sigue, hay varias, Tim Bradley ante Ruslan Provodnikov, otra combinación, pues con estilos completamente diferentes, Juan Manuel, pero este ruso, es verdaderamente peligroso, porque tiene martillos en las manos. Sí, ahí Timothy Bradley, equivocó la forma de pelear, no le puedes pelear, a un peleador de la potencia, de Provodnikov, en corto, a él se le tiene que pelear, a la distancia, se le tiene que pelear, con boxeo, movimientos de cintura, y velocidad, como lo tiene Timothy Bradley, Bradley equivocó la pelea, Bradley sí quiso demostrar, que quiere las grandes peleas, y que a final de cuentas, las está obteniendo, con ese gran triunfo, y bueno, también es una pelea candidata, a las del año, ¿por qué? Porque, pues Bradley, a pesar de que estaba mal, seguía tirando golpes, al intercambio, al intercambio, yo creo que un peleador, cuando se siente mal, se pone a correr, se pone a amarrar, y no lo hizo Bradley, Bradley igual estaba, al intercambio, golpe tras golpe, con este Ruslan Provodnikov. Una demostración de coraje, de corazón, de parte de Tim Bradley, yo me pregunto, si en algún momento, el referee hubiera intervenido, para parar el combate, ¿Hubiera estado mal, Juan? Sí, yo creo que sí, siempre cuando un peleador, no tiene respuesta, el peleador no tira, y se enconcha, y se cubre, es donde el referee, tiene que entrar, a detener el combate, y Bradley estuvo tirando, estuvo respondiendo, las combinaciones de Provodnikov, estuvo respondiendo, a los golpes, estamos viendo ahorita, y ese fue en el doceavo episodio, donde mejor Bradley, con experiencia, pone la rodilla en el suelo, y bueno, y se va, una derrota, pues toda cuestionable, por parte de Provodnikov, pero bueno, fue una pelea, como lo decimos, candidata del año, porque estuvo, a toma y daca, el otro respondía, el otro se quitaba, y así viceversa, yo creo que, otra pelea muy buena, candidata a pelea del año, que espectáculo, tan impresionante, la verdad es que, se dieron muy muy fuerte, y lo importante, fue una pelea, porque no hubo amarre, aparte, un peleador con siete lastimados, amarra, y no lo hizo Bradley, Bradley en vez de amarrar, también le respondía, con combinaciones a velocidad, y con golpes, de bastante potencia, entonces es por eso, que también, este candidata, a la pelea del año, porque no hubo amarre, Bradley no se sentía, lastimado, y nunca amarró a Provodnikov, nunca quiso, nunca este, no pesó tiempo, se fue atrás, para poder, hacer un punto, a su favor, y no darle la oportunidad, a Provodnikov, de conectarle golpes, yo creo que es por eso, y interesante, que sea pelea, la candidata, a la del año, bueno, tan duro conectó, Provodnikov a Bradley, que el norteamericano, aceptó después, con el paso de las semanas, y de los meses, que había peleado, prácticamente dormido, en la segunda mitad, del combate, es decir, medio inconsciente, luego de esa, conmoción cerebral, y otra cosa, muy importante, aprendió Bradley, ahí adentro, como dice Juan Manuel Márquez, ahí adentro, ante peleadores de potencia, sobre todo, teniendo habilidad, para pelear otro tipo, de combate, vamos a revisar, otra pelea, Giovanni Segura, ante el Tyson Márquez, dos peleadores mexicanos, pequeñitos, con pegada bárbara, tremenda, ya nos había enseñado, el Tyson Márquez, contra el Nika Concepción, de lo que era capaz de hacer, pero lo que hace, Segura también, es impresionante, tu favorita Juan, si mi favorita, aparte mi favorita, porque bueno, el Tyson Márquez, venía de una derrota, frente a Viloria, ahora quería reivindicarse, Giovanni Segura, no venía nada bien, haciendo bien las cosas, en las peleas anteriores, pero se muestra una pelea, muy buena, por ambos peleadores, la técnica, de los dos peleadores, ha sido muy buena, y ahora, Segura, mejorando, en cuanto a los volados, no abriéndose mucho, y Tyson Márquez, pues equivocando la pelea, yendo para atrás, es una pelea, que se le favorase a Giovanni Segura, cuando su rival, va hacia atrás, y conectando golpes, a mí lo que me sorprendió, de esa pelea, el aire que traía Giovanni Segura, una gran condición, desde el primero, hasta el 12, fue el mismo ritmo, el mismo, el mismo presionar, y vemos, ver caer a Tyson Márquez, por knockout, faltando pocos segundos, para que terminara la pelea, se ponían mal, mutuamente, cada 30 segundos, dominio alterno, era impresionante, esto fue así, los dos episodios, y para mí, la favorita, la pelea del año, ojalá se tome en cuenta, allá en la Unión Americana, yo creo que sí, porque era la eliminatoria, al título del mundo, y yo creo que para mí, la favorita, porque por el estilo, de ambos peleadores, el estilo de la presión, por parte de Giovanni Segura, el estilo también, del Tyson Márquez, entonces para mí, esa mi favorita. Tu favorita, terminó ganando Giovanni Segura, por knockout, ya vimos ahí, en el último episodio, pero me llamó la atención, la esquina, como lo decía el Tyson, en ese último round Juan, o noqueas, o te noquean. No, pues está mal, porque puedes decir, o noqueas, o no ganas, porque si no noqueas, no ganas, entonces te noquean, yo creo que no puedes darle, un consejo al peleador, porque va a salir desanimado, de por sí, le iban ganando, y le iban poniendo, no una paliza, pero si le estaban golpeando demasiado, pero cómo sale de la esquina, con esa instrucción, o te noquean, o noqueas, yo creo que no, no puedes decir, noquea, o si no, no ganas, para qué, motívalo, pues si te noquean, o noqueas, yo creo que la esquina, ahí no trabajó bien, y no lo motivó, pues para salir, en el décimo segundo episodio, y poder buscar, quizás el nocaudo, a favor de Tyson Márquez. Sí, nunca sabemos, cómo una última instrucción, puede trabajar a favor, o en contra del propio peleador. Vamos a revisar, otro combate, muy bueno, impresionante también, Dani García, ante Lucas Matisse, el argentino, el argentino, salía ligeramente favorito, a pesar de ser el peleador, retador, el argentino, es un mundo de agresividad, es pura potencia, Dani García, tiene más recursos, como le cerró el ojo, con esa izquierda brutal, y la derecha, de Lucas Matisse, llegó pocas veces, cuando llegó, hizo daño, pero no pudo poner, sus golpes juntos, para lastimar a Dani García. Sí, no lo pudo hacer, Lucas Matisse, por el estilo de Dani García, trabajando bien la velocidad, trabajando las combinaciones, de golpes, no nada más de dos, sino de tres, cuatro, cinco, ya lo vimos ahí, tirando abajo, terminando arriba, moviéndose, manejando muy bien la distancia, es lo que se le complicó, a Lucas Matisse, la distancia, el boxeo, las combinaciones, del 1-2 open, 1-2 gancho, terminando con derecha, fueron puntos a favor, para Dani García, haciendo muy bien las cosas, los dos de pegada, respetable, pero yo creo que aquí, el que usó la inteligencia, el que usó el boxeo, el que usó la experiencia, fue Dani García. Las piernas, la técnica, muy bien Dani García, con un plan específico, primero salió a tratar de, de controlar a Lucas Matisse, a sentir su pegada, y luego a entregar lo suyo, porque Dani García, terminó enviando a la lona, a Lucas Matisse, y no al revés. Sí, pues ahí también vimos, en algún episodio, Lucas Matisse, le voló el protector, de un derechazo, de ahí se vio también, el aguante, por parte de Dani García, pero también, una pelea importante, una pelea interesante, de dos, de dos peleadores, con gran pegada, y que bueno, se fue a la lona, Lucas Matisse, pero yo creo que, más del golpe, porque tenía ya prácticamente, el ojo derecho cerrado, el ojo derecho cerrado, donde ya le conectan, y ya no quiso recibir, o quizás no quiso terminar, noqueado, es por eso que, pone la rodilla en la lona. Ya no tiró tantas derechas, para no desproteger ese lado. Exactamente. Bueno, vamos a otra pelea, Marcos Maidana, contra Adrian Broner, fue la sorpresa del año, para nosotros, al menos, y podía ser también, la pelea del año, porque qué acción, tan extraordinaria, 12 rounds Juan. Sí, acción extraordinaria, por parte del chino Maidana, Adrian Broner, después de esa caída, perdió la concentración, por completo, perdió la concentración, no supo qué hacer, y yo creo que, eso fue punto importante, para el chino Maidana, ejercer presión, desde los primeros episodios, y estamos viendo aquí, mira, conectándole ese gancho, sin ángulo, sin ángulo, desde abajo, sin ver, y sin ver prácticamente, Adrian Broner, no se lo esperaba, ahí también esperaba, Adrian Broner, que el referee se metiera a separar, y bueno, el chino Maidana aprovechó, que el referee no se metiera, a frenar la acción. Pues, muy buenas peleas, tenemos de dónde echar mano, usted escoja, su combinación ganadora, pero miren nada más, Bradley, Segura, García, Maidana, Alvarado, pues desde la primera, hasta la última, Juan Manuel, ahora sí que, en gusto, se rompe en género. Sí, las cinco fueron grandes peleas, para las peleas del año, para mí, yo te dijera las cinco, pero yo me voy con los mexicanos, de Giovanni Segura, Tyson Márquez, una pelea desde que sonó la campana, hasta que prácticamente, se terminó esta pelea por knockout, los dos, tirando golpes, aguantando, resistiendo, Giovanni Segura, mejorando, en cuanto no tirar tantos volados, no abrir tanto la guardia, y Tyson Márquez, pues dándole el punto a favor, a Giovanni Segura, de ir para atrás, cuando a Giovanni Segura, le das tú, la iniciativa de tomar el combate, es peligroso, pero si Tyson Márquez, está acostumbrado a presionar, hubiese hecho esto, yo creo que, aparte, hubiera sido, de lo mejor que fue esta pelea, le hubiera causado, un poco más de problemas, a Giovanni Segura. Hay que revisar, la carrera de Tyson Márquez, quizás darle por ahí, un par de, de combates, pues tranquilos, para respirar un poco, porque, ha sufrido, duras derrotas, sobre todo, ha tenido peleas, muy, muy, muy fuertes, con un resultado adverso, por supuesto. Bueno, yo me quedo con la de Bradley, ante Provodnikov, creo que el intercambio, también fue maravilloso, tuvimos un gran espectáculo, por 12 episodios, de principio a fin, siempre dominando Provodnikov, cuando se le acabó el aire, aprovecha Bradley, empieza a ganar rounds, de manera consecutiva, y eso es lo que le permite, al final, rescatar una victoria, por puntos. Yo me quedo con Bradley, Provodnikov, Márquez con Tyson Segura, usted tiene su punto de vista, hay para echar para arriba, usted decida, ya veremos al final, quién se queda con la pelea del año. Pausa, enseguida regresamos, hay mucho más, en Golpe a Gordo. ...por Corona Extra, nuestra cerveza que refresca como somos. El golpe del año en Viernes de Combates, miren nada más, qué salvajada del abejón Fortuna. Sí, un... ...un zurdazo bárbaro, de Dejendo Mí. El golpe de la semana, es presentado por Ford. Miren los mejores libra por libra, según este programa, según Golpe a Golpe, a ver qué le parece a Juan Manuel Márquez, a ver qué le parece a usted. Número uno, Floyd Mayweather, número dos, André Ward, número tres, Bernard Hopkins, cuatro, Vladimir Klitschko, que tiene tres de cuatro títulos, en el peso completo. Timothy Bradley, en el número cinco, Juan Manuel Márquez, en el número seis, Guillermo Rigondó, en el siete, Manny Pacquiao, en el número ocho, Dani García, en el nueve, Sergio Maravilla Martínez, en el diez, y tocando la puerta, el chino Maidana, y Mikey García, además de Santa Cruz, y algunos otros. ¿Cómo lo ves, Juan? Muy bien, muy bien la clasificación, peleadores que se han ganado su lugar, como Hopkins, ganándole un peleador joven, él de 38, 39 años, prácticamente, no, 48, 49. Haciendo muy bien las cosas, Hopkins, y ganándose la clasificación número tres, en el top ten, libra por libra, de nosotros aquí, ni espía. Sí, está interesante, porque son peleadores de escuela, 100% norteamericana, de raza negra, Mayweather, Andre Ward, Bernard Hopkins, y luego ya vienen quizás, por ahí, peleadores internacionales, llaman la atención, como, Manny Pacquiao, permanece en el top ten, libra por libra, sigue siendo un magnífico peleador, ha recuperado algo de lo perdido, hay que verlo en el 2014, pero, ahí van algunos peleadores que van creciendo, y otros que se mantienen ahí agarrados de los cables, de alguna manera, pero, me parece sólido el top ten, libra por libra. me parece, me parece muy bien, Sergio Maravilla Martínez en el número 10, sus lesiones no lo han dejado hacer mejor las cosas, no lo han dejado defender su campeonato, entonces, yo creo que está, está muy bien, Rigondo, haciendo también bien las cosas, el peleador, dando la sorpresa del año, ganándole al peleador filipino, Nonito Donaire, yo creo que muy bien, el top ten, aquí en golpe a golpe, y yo creo que, a ver, ustedes tendrán mejor su opinión, mejor punto de vista, y ustedes podrán elegir, quién está en número uno, quién número dos, y así sucesivamente, hasta el número 10. ¿Te imaginas, Juan Manuel, si el próximo año, de hacerse primero el combate, en junio, entre Miguel Cotto, y Sergio Maravilla Martínez, Sergio está en el 10, si gana Miguel Cotto, si llegaría a ganar ese combate, ¿tú lo incluirías, en el top ten, libra por libra? Miguel Cotto siempre está incluido, y está, es uno de los mejores peleadores del mundo, y en su, y yo creo que, sí estaría ahí, yo sí lo ingresaría, porque lo ha demostrado, siempre ha enfrentado a lo mejor, y yo creo, si le gana a Sergio Maravilla Martínez, deberían de, debería de estar ahí, entre los 10 mejores, libra por libra. Lo que yo no creo, es en sustituir, al peleador de top ten, libra por libra, por aquel que le gana, ahí, yo no creo que, no creo que tenga que ser de esa manera. No sustituir, pero simplemente, sí tomarlo en cuenta, no puedes, no puedes, sí puede bajar, el peleador que pierde, puede bajar, pero el peleador que gana, no puede subir. Claro, lo puedes tomar en cuenta, pero no subir, es un punto importante. Completamente de acuerdo, pero no tiene que ser sustituible, automáticamente. No, no, eso nunca, nunca menos. Bueno, ya, adiós, llegamos al final, gracias Juan Manuel. Gracias, gracias a ti Jorge, primero quiero agradecer, feliz Navidad, un abrazo para todos, se la pase muy bien, en compañía de sus seres queridos. Juan Manuel Márquez, el campeón del mundo, Eduardo Sánchez, unirnos a los deseos de Juan Manuel Márquez, ya lo sabe, felices fiestas, gracias por su preferencia, aquí vamos a seguir, y aquí lo esperamos, en IA Espía. Gracias. Feliz 2014. Gracias.